Y es que los cómicos ambulantes no le han pasado nada bien durante la pandemia, ya que no han podido trabajar y recién se están reactivando desde finales del 2021, razón por la cual le traemos el drama de Cara de Caballo, también conocido como Pimpollo, quien en silla de ruedas en este momento intenta superar todos sus males. La chica de Aguavella, Mari Carmen, Juliana y Mama Ocrio, siéntense, ni la muerte me va a separar, porque este es amor eterno. Si yo me muero hoy día, mañana se muere ella, y si ella se muere hoy día, ni c***o me muero yo. Los aplausos para recibirlo, con un fuerte aplauso a Carlos Teinudo, Garcino, más conocido como el Margarito. Hoy, uno de los más emblemáticos cómicos ambulantes clama por la ayuda de sus seguidores. Les presentamos el drama de Cara de Caballo, conocido por algunos como Pimpollo, quien por estos días se ve obligado a salir nuevamente a las calles, postrado en una silla de ruedas. ¿Qué podría pasar si Caballo no recibe las operaciones que necesita a tiempo? Si él no se opera lo que es esto, como justo es todo el lado, va a afectar su cadera, que él ya no se va a poder volver a parar. Acostumbrados a hacernos reír, los cómicos ambulantes han tenido que convivir con una maldición que los acecha. Enfermedades costosas que han apagado su humor. En esta trágica lista, ¿cómo no recordar a Tripita, a quien pudimos ver en su lecho de muerte, consumido por un cáncer a los ganglios? El poeta de la calle, tornillo, loncherita. Y hace poco, el COVID se llevó a la carismática vive. Todos desamparados y sin dinero para poder costear sus males. Hoy, Juan Carlos Hidalgo, más conocido en el mundo de la comicidad como caballo, está luchando por no tener el mismo destino. No puedo hablar muy bien porque me ahogo. El dolor del estómago es peor. Porque cuando como, algo no aguanta. De las pastillas que has estado tomando, me dices que se está complicado. Me siento esto de verlo así de repente, y tal, y la audición de ser tan activo, y ahora verlo postrado de un lado. Impotente. A veces soy ser humano, ¿no? A veces estoy bien, a veces estoy mal. Quiero reír, quiero llorar, a veces lo veo y le digo, Juan, tú puedes. Me da mucha pena. Me da mucha pena. Pero tengo que ser fuerte. No hay tiempo. No hay tiempo para agachar la cabeza. Hay que seguir. Desde hace 50 años, este caballito hace reír a todo el Perú con sus divertidos sketchs, que pasaron de la calle a la televisión y lo convirtieron en uno de los cómicos ambulantes más queridos y recordados por el público. Para que tú veas, a ver, te lo juro, ándate a Argentina y pregunta quién es Pimpollo. Ándate a Chile, vete a Chile y pregunta quién soy yo. Vete a Colombia, vete a Venezuela, vete a Caracas, vete al Ecuador. Por favor, vete a la miércoles esperando a verte. La pandemia cambió su rumbo. De artista callejero, solo le quedó lo ambulante. Vendiendo frazadas en las calles y hace una semana nos enteramos que nuestro querido amigo, Juan Carlos Hidalgo, estaba atravesando uno de los momentos más críticos de su vida. Postrado en una cama, sin poder moverse. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba trabajando y a veces los choferes no dejan. Y me puse a pelear con uno de ellos. ¿Caíste del vehículo? Me empujó. Mi ligamento en mi casa ya comienzo a arrastrarme. Empezaste a sentir que no te daba la pierna. Tienes una protuberancia, una... ¿Qué es lo que ha pasado ahí? El ligamento se ha roto. ¿Te preguntó la caída también? De la caída, ¿cómo puede ser? De acá. Esto, en vez de estar acá. Acá hay un hueco, mira. Dice que desde ese momento su vida cambió por completo. Se le complicó más de un órgano por las altas dosis de medicina. Pasando de la risa al llanto. De moverse libremente a estar postrado en una cama viendo cómo poco a poco su salud se deteriora sin poder costear los gastos. ¿Cuánto les cuesta más o menos poder hacer que él se opere? Mire, lo que es el tema de la rodilla nos dijeron 16 mil. ¿Qué es lo peor que podría pasar si el caballo no recibe las operaciones que necesita a tiempo? Si él no se opera lo que es esto, como justo es todo el lado, va a afectar su cadera que él ya no se va a poder volver a parar. Ese es su temor de él, ya no volver a caminar, no volver a agarrar su brazo, sostener por lo que tiene o no tiene fuerza. Y el tema de lo que es sus heridas, yo estoy cumpliendo con todo, con las dietas, con las pastillas, para que esto no empeore y no se vuelva un cáncer. En sus momentos de lucidez, confiesa tenerle miedo a la muerte, a la maldición que parece seguir a los cómicos. ¿Tienes algún temor, tu caballo? Mi temor es abandonar a mi familia, dejarlos sin nada. Mi hijita me dice, papá, no te mueras porque tu nieto está joven. ¿Ese de repente es uno de tus temores también que te ocurra lo que le ocurrió a tus compañeros? Yo la viví, a mí, yo no podía dormir como mi hija, porque la vivía se va así conmigo, para irme para abajo, éramos amigos. Y él era joven, eso es lo que yo digo, joven y se fue. Ahora yo digo, yo estoy viejo, me voy a ir más rápido. Él se murió y me quiere jalar a mí. Quiere que me vaya. Yo le he dicho que no quiero ir. Me dice, entonces me lo voy a llevar a Mondongo. Mondongo, también estoy enfermo. Yo le digo, ya llevo a tomar, pero conmigo no cuento, le he dicho. ¿Tú todavía sientes que tienes demasiado que... Yo no me siento derrotado. Pero si hay algo que puede calmar sus miedos y dolores, es el cariño de su gente, sus amigos y su público. Es así que a pedido de caballo lo llevamos a su lugar de trabajo por año, la Alameda Chabuca Granda. Amor, ¿y cómo te sientes de venir a la Chabuca? Ay, me siento contentísimo, me da ganas de salir corriendo. Olvidarme que estoy mal. Abrazar, tomarme fotos con la gente. No, ir a comer una masa bonita que no puedo. Caballo, la gente te reconoce. ¿Cómo te sientes de tomarte fotos tú con tu artista? Mucha alegría, ¿no? Primera vez que estoy viniendo a pasear a Lima y me estoy encontrando con esta sorpresa. ¿Lo te has encontrado con tu cómico favorito? Claro. Esta inyección de cariño incluso animó al buen caballo a entrar al ruedo. ¿Qué hacías ahí? ¿Por dónde habías entrado? Por la ventana. Los viejos tiempos junto a sus amigos para divertir a su público sin imaginar lo que pasaría. Es mi compadre. ¿Lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Por qué estar así, mi hermano? Alégrate, vive la vida. Una mente animal. Tienes que... ¡Ya está! Te veo así, pensando. ¡Ay, ay! Mi esposa, mi esposa, no te preocupes con la esposa. ¡Está tu compadre! Estoy yo para aliviar sus necesidades. Realmente lo que usted habla, yo no lo puedo asumirar porque yo también pago en la casa de mi comadre. ¡No! ¿O sea que tú también vas a mi casa? ¿Por qué sé lo que me estás tratando de decir? Pues tú vas a mi casa y yo también tengo derecho a ir a tu casa. ¿Está escuchando, comadre? No voy a hablar muy serio con mi esposa ahora, o sea, con el maracorra. Son un día que encontré ahí, con muleta, no estabas con silla. ¿Qué hacías ahí? ¿Por dónde habías entrado? Por la ventana. Ahí, para eso sí no te escojo, bebo, para eso sí no te escojo. Me van a disculpar que no puedo hablar bien porque he tenido una hemorragia interna. He estado nueve días en el hospital, recién he salido. Ayúdenme, ayúdenme por favor, todos los que estén en la cámara. Yo no me quiero morir como la Bibi. Tengo hogar y no quiero dejarlos en el abandono. Por eso recuerdo a ustedes, porque nosotros no tenemos una estabilidad laboral. y mis compañeros que me hacen una bolsita para poder empezar con federal. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Miren, jóvenes! ¡20 soles! ¿Apoyar? Sí, 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 sí. Espero que toda la gente apoye. ¡Salud! 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 Siempre para adelante, papi. Me siento contento porque yo creo que esto es la cosecha, lo que está sembrado. Hay una frase que es ley entre los artistas. La función debe continuar y nosotros estamos seguros que este caballito seguirá galopeando y haciendo reír a su público con la ayuda de todos sus amigos. ¡Sí, sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, caballo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y los amigos en las buenas y en las malas y aquí en El Sexto Día siempre hemos recibido a todos los artistas de la calle como amigos. Razón por la cual hoy está con nosotros Carlos Hidalgo, el popular Caballito. Caballito, gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos también lo que estás pasando. Sé que no es fácil, pero nosotros, al igual que tu público y tu esposa que está ahí contigo, que le he visto que te ha acompañado en la nota y que hoy también está con nosotros, queremos verte sonreír. Tú nos has hecho reír tanto, queremos que tú estés mejor, que logres recuperar tu estado de salud. Sé que es durísimo lo que está pasando, tu esposa ya la veo que está llorando, pero vamos a darle ánimos a Caballito. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, ese aplauso caluroso, porque los artistas tienen que ser aplaudidos en vida, Caballito. Yo sé que la cosa ha estado súper difícil durante la pandemia. ¿Y qué es lo que realmente necesitas así, con urgencia? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por darme esta tribuna para poder yo decir lo que uno, lo que siento y lo que tengo, ¿no? Hay mucha gente además, Caballito, que te ve, que te ha visto, que se ha reído contigo y que probablemente en este momento dice, yo también quiero ayudarlo. Yo también, ¿dónde podrían ayudarte, Caballito? Bueno, eso yo no como... ¿Lo sabe la patrona? Sí. Que pase la patrona, por favor. La patrona es la que ronque en esa casa, ¿no? La patrona es la que te ha acompañado todo este tiempo. Hola, bella, gracias por estar con nosotros, de verdad. Y sobre todo, gracias por acompañarlo. Yo sé que es parte, además lo veo que lo cuidas, lo quieres. Te he visto ahí en la nota, besándolo, abrazándolo a tu caballo loco. Entonces, que se contacten con la producción de Al Sexto Día. ¿Qué es lo más urgente que necesita, muñeca? Préstame, préstenle el micrófono, ahí está. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias, primeramente, a Dios y a ustedes por darnos la tribuna. Realmente lo que necesita mi esposo son las terapias y la operación a la rodilla y al brazo. Él y a sus meñiscos están rotos, sus tendones están rotos. Entonces, nos han dado demasiadas terapias, de las cuales no es que no queremos ir al hospital, como dije en la nota. Lo que pasa es que no hay citas, Mónica. Entonces, el dolor es muy profundo. Entonces, yo me veo en la necesidad de ir a un particular. Necesita rehabilitación. Rehabilitaciones. Necesita también medicaciones, vitaminas, que se le está comprando. A pesar de todos, gracias a Dios, hay mucha gente que se está apoyando, muchos artistas, los cómicos. Ustedes, la verdad, los artistas de la calle, los cómicos, son un gremio muy unido. Son un gremio muy unido y siempre que uno está mal, van todos a ayudarlos. Y, por supuesto, nosotros aquí, en el sexto día, no queremos ser la excepción. Por eso, vamos a invitar a Jacqueline Pesante Ramírez, representante de Pronto Salud, que tiene algo importante para ofrecerle a Caballito. ¿Cómo está, Jackie? Buenas tardes. Bueno, en Pronto Salud nos enteramos del accidente que tuvo el señor Juan Carlos y, bueno, en esta oportunidad quisimos brindarle un apoyo sobre la consulta especializada en traumatología y ocho sesiones de terapia física que van a ser necesarios para... Por supuesto. Entonces, ocho sesiones de terapia física para recuperar esa rodillita y, además, la consulta traumatológica y la consulta general. Porque a raíz de este problema sé y he entendido que Caballo ha generado una gastritis complicadísima. Sí, estuvo internado, recién nomás ha salido, le dio una hemorragia gastrointestinal, empezó a vomitar sangre. Lo que pasa es que el dolor, como te comento, es muy profundo. Necesita pastillas y la gastritis médica es bien agresiva. Pero no es imposible, así es que le agradecemos a la gente, por favor, si fuera tan amable. Rosendo, gracias, que eso, Rosendo, gracias. Pronto Salud por ayudar aquí a Caballo. Ahí está el donativo a nombre de Carlos, no tengo tan buen ojo, ahí está, por el servicio de consulta traumatológica integral. Y si el público quiere seguir ayudando, pues ya saben, contáctenos a la producción del sexto día o directamente con Caballo. ¿Quieres decirle algo a tu público, Caballo, por favor? Muchísimas gracias, señorita, por este apoyo que me siento un poco más aliviado porque yo tengo un dolor inmenso acá en el brazo. Este brazo no lo puedo mover muy bien por esto que se me ha roto. Se me ha roto el ligamento y esto se ha bajado y en la noche mucho dolor. No puedo dormir por el dolor, que no puedo estabilizar bien mi brazo porque todo me bruza los dedos, todo me duele. Y es como una cadena porque te duele, tomas las pastillas para el dolor y eso te genera el malestar en el gastrointestinal. Gracias por estar aquí. Vamos a darle un aplauso fuerte, pues a Caballo, que está aquí en el estudio. Rubio, muchísimas gracias por estar aquí. Si alguien quiere ayudarte, ¿dónde te contacta directamente? Porque a veces dicen, no, que la producción... ¿Dónde te pueden contactar, Reina? Sí, claro. Cualquier cosa, nuestro teléfono, por favor, 964-112-454. Y cualquier ayuda es muy recibida, de verdad que sí. Todo suma. Todo. Todo suma. Así es que vamos a ponernos, como dicen ustedes, una mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho para el gran caballo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y con esto empezamos al menos la...